El ataque de comuneros de Fuera Bamba al helicóptero en el que viajaban tres ministros de Estado fue condenado en el Congreso de la República, sin embargo también criticaron la labor que viene realizando el Poder Ejecutivo. Eso es inaceptable, es inaceptable cualquier manifestación de violencia. Yo noto mucha impericia política en el gobierno y aún más me llama la atención que todavía no hayan hecho una fuerza colectiva de negociación mixta, en la cual involucran a los parlamentarios. Una de las personas que viene reclamando sobre la problemática de las bambas hace tiempo es el congresista Richard Arce, por ejemplo. Desde Cajamarca, Marco Arana, del Frente Amplio, se sumó a los cuestionamientos del manejo en este conflicto social por parte del premier. El conflicto de las bambas es un tema típico en el que el Estado le ha fallado a la población y que al haberse colocado del lado de la empresa minera ha generado una situación de conflictividad enorme, que ahora incluso al parecer no sabe cómo manejar. Varios parlamentarios por su parte tuvieron opiniones divididas sobre las acciones en concreto que debería tomar el nuevo gabinete. Yo lo que creo que debe ocurrir es que el gobierno debe replegarse, debe tratar de que se calmen las circunstancias, decir que no se va a proceder absolutamente a nada en los próximos 30 o 60 días y que a partir de la creación de un clima propicio se pueda restablecer un diálogo. Víctor Andrés García Belaunde se mostró totalmente disconforme con lo hecho hasta el momento por Salvador del Solar. Hay que decirle al ministro que deje de actuar, que esto no es el teatro y que empiece a trabajar. Es decir, con poses de actor no se sucede un problema. El ministro debería haber estado allá en las bambas y él mismo dirigir las negociaciones para poder salir adelante lo más pronto posible. Como respuesta ante la arremetida de sus colegas, la oficialista Ana María Choquehuanca dijo lo siguiente. Si los comuneros estuvieran pidiendo en este momento la presencia del premier y él no quisiera ir, ese es otro mensaje. Y ese mensaje no hay ni que decirlo con palabras, pero sin embargo ese no es el mensaje. Los comuneros no quieren que vaya el presidente de la república, no están pidiendo que esté el premier, no están diciendo que haremos un nivel mucho más alto del ejecutivo para atender la problemática. Ellos lo que quieren es a su presidente ahí para entrar a una mesa de diálogo. Lo que preocupa también en este conflicto social es la presencia de personas vinculadas a grupos radicales. Es terrible la información de las notas de inteligencia, así como la información que ha venido develándose de parte del ministerio público, prenden todos los niveles de alarma. Entiendo que el ministerio del interior está haciendo un trabajo de inteligencia. Ojalá veamos pronto los frutos porque esto hay que cortarlo de raíz. Durante la tarde se confirmó que los comuneros de Chumbivilcas y los ministros de Estado enviados acordaron dialogar el próximo 9 de abril en la presidencia del Consejo de Ministros.